Un asalto cerca de Country Club Plaza dejó como resultado una persona herida de bala. Un hombre de la cual su identidad no ha sido revelada recibió un disparo de bala en la pierna durante un robo a mano armada en Kansas City, Missouri este domingo por la mañana, indicó la policía. Según los informes, la víctima estaba caminando cerca de Main Street y la avenida Concord, al sur de Country Club Plaza, cuando dos hombres se acercaron a él justo antes de las 2.30 de la mañana. Tras robarle uno de los sospechosos, sacó un arma y le disparó a la víctima. El hombre fue hospitalizado y se encuentra estable. La policía aún no ha arrestado a nadie por este crimen. Recuerde que si usted tiene alguna pista, puede ayudar con esta investigación llamando de forma anónima a la línea TIPS al 816-474-8477.